Raro no, pero sí especial, es un club genial, es un club muy familiar, he estado un año encantada allí y sí que va a ser especial. Sí, es una pista complicada y va a ser un partido complicado, tenemos que tener mentalidad de que no vamos a ganar en el minuto uno el partido y si no tendremos que trabajar mucho y sí, es una pista complicada donde nos van a exigir al máximo. Gracias por ver el video.